Conocido el nuevo binomio presidencial que gobernará la nación hasta el 2025, el alcalde de Cuenca felicitó al mandatario electo. Aprovechó el espacio para pedir que se continúen con los proyectos ya socializados, con el gobierno saliente, dejando de lado inclinaciones políticas. Aquí tienen el apoyo de Cuenca. Nosotros estamos demostrando que sí se puede dejar a lado los partidos, pero no solo de boca, sino en los hechos, como hemos hecho, por ejemplo, con el prefecto de la SUAE. Además, destacó la visita de Novoa a la ciudad de Cuenca el pasado jueves en su cierre de campaña para mantener un diálogo directo con el burgo maestre. Reunión que duró cerca de 25 minutos y se plantearon temas necesarios para la ciudad, como subsanar el estado vial y tomar acción con respecto a la cárcel de Turi. Vean ustedes los problemas que tenemos en la entrada del IES, precisamente en la Bonaiba Huanchi, en la entrada del Colegio Manuela Garaycoa de Calderón, entre otros puntos críticos, que no podemos ejecutar obras porque esas son de competencia del Ministerio. Además, el alcalde pidió formar parte de proyectos hidroeléctricos, esto con el afán de obtener recursos para la inversión pública y avales soberanos para acceder a créditos internacionales. Por ejemplo, en temas de generación, a propósito de los apagones, hay un proyecto eólico de Pimo, que tiene gran capacidad como de 150 megas, que es mucho, y que deberíamos nosotros que nos permitan ser también parte de esos procesos de inversión y tener a futuro ingresos frescos y de otra naturaleza. La capital de Los Azuayos genera más de mil millones de dólares al estado y solo el municipio recibe 56 millones anuales, enfatizó Zamora. Yo creo que hay que comenzar, y le planteaba eso en materia de descentralización, que podamos avanzar en cómo se pueden distribuir de manera más equitativa aquellos que sí generamos, que no queremos todo, porque tenemos que ser solidarios con otras realidades nacionales, pero que tampoco nos pueden dar lo que nos están dando a pesar de todo lo que generamos y que necesitamos recursos para obviamente generar un desarrollo mucho más sostenido dentro del cantón. Informo, José Andrés Arias, Unción Televisión.